¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un video más, claro que sí. Siguen saliendo novedades y muchas cositas por parte del productor de pez, Kimura. Yo en un anterior video, no me acuerdo cuál, habría dicho que Kimura era productor de Konami. No, es productor de pez. ¿Cómo puede ser un productor de Konami? Porque Konami no es un productor como tal, solo es una marca. Pero bueno, tenemos este artículo que lo dejé en mi Twitter. Si no me sigues en mi Twitter, no estás en absolutamente nada. Muchas gracias. Ya somos 12.100 seguidores acá. Y bueno, pues aquí puedes ver, tenemos información de muchos ámbitos, la verdad. Y bueno, tenemos cositas interesantes. Vamos a hablar sobre esta entrevista, por supuesto. Pero antes vamos a hablar de la de acá, que se le hicieron a personas de Konami allá en Francia. ¿Quieres saber más? Quédate aquí en el video, metemos la intro y arrancamos el mismo. ¡Vamos allá! Chicos, 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 chicos. Si ustedes, como se lo repito, se lo repito. Si no me siguen en Twitter, no están en nada. Se los juro, no están en nada. También pueden seguirme acá en YouTube. Si ustedes son usuarios nuevos que les gusta los videojuegos de fútbol en general, pues aquí podrán estar informados al 100% tanto de pez como en FIFA. Bueno, ya no es pez y fútbol y FIFA. Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con esta información de acá, pues que la he resumido, la he traducido para todos ustedes, en las cuales, pues, se deja caer muchas, muchas novedades. Todo esto, todo esto, pues obviamente, o la mayoría de estos puntos son para Next Gen, ¿ok? Los usuarios de PS4 y Xbox van a sufrir un poquito. Xbox One, ay, 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 van a sufrir un poquito, ¿ok? Bueno, tenemos el primer punto que dice lo siguiente. Esto aquí es para usuarios móviles, ¿ah? Se les avisará a los jugadores de móviles para que usen un mando cuando el emparejamiento sea con alguien de consola o de PC. Esto es interesante, ¿ah? Si tú haces un matchmaking entre Clos Plataform y te toca, por ejemplo, tú estás buscando con tu celular jugar contra alguien de PS4 o de PS5 o de PCC o de Xbox Series X1 o de Xbox... Perdón, de Xbox One o de Xbox Series X. Me confundo, se me traba la lengua con tantas Xbox. Pero bueno, en el móvil se te avisará supuestamente, ojo, se te avisará supuestamente que te emparejó con alguien de consolas o de PC y tienes que sí o sí usar un mando, ¿ok? Esto de aquí no sé cómo lo van a tomar los usuarios de móviles, pero me parece una buena opción, ya que estarían a la par, por así decirlo, entre los dos usuarios, no jugar mando contra mando. Y así las mecánicas no se ven afectadas en una plataforma o en la otra, ¿ok? En cambio, si tú desactivas ese filtro con los plataformes y solo juegas contra usuarios móviles, móviles contra móviles, podrás jugar solamente con los dedos sin ningún problema. Ojo, ¿ah? Esto está interesantísimo. Konami dice tener más noticias para calmar a la fanaticada de toda la vida. Y es que Konami, pues como saben, sacó ese tráiler super turro, ese tráiler pues que no es que haya motivado a la gente, pues por el motivo que todos ya saben, ¿no? Los gráficos super turros, un tráiler pues muy dejado, un tráiler muy, 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 no sé, de universidad, ¿no? Un tráiler, no, ni siquiera de universidad, de colegio. Pero bueno, Konami dice que la mayor parte de jugadores juega online y que por eso enfatiza sus esfuerzos en los modos online. Sin embargo, no dejarán de lado los modos de juego como la Liga Master, ¿ok? Los modos de juego offline como la Liga Master, que lo dije en un video anterior, yo te digo yo que si no estás suscrito a mi canal, no estás enterado de absolutamente nada. Vamos a tener la Liga Master pues en categoría Premium, la cual tendrá un costo no sé de cuánto, pero tendrás que comprarla sí o sí. ¿Y cuándo llegará la Liga Master? Pues el próximo año, por allá en marzo, febrero o marzo, por allá, no estoy muy seguro de eso, pero este año de salida no la tendremos. ¿Qué pasó con el Messi fotorrealista del teaser trailer? ¿Por qué no apareció en el último trailer? Konami, para mí, en la respuesta evade. Evade responder qué pasó con ese Messi. ¿Por qué? Pues porque dice algo más general, algo más ambiguo. Dice, nuestros esfuerzos se enfocan en realizar el juego lo más fotorrealista posible. En conjunto con el motográfico Unreal Engine y el hardware de Next Gen de PS5 y de Xbox Series X y S. Dios mío, lindo. Este será un objetivo a largo plazo. Y este largo plazo pues me deja mucho que pensar, chicos. Simple y sencillamente por el hecho de que cuando Konami dice que está trabajando en largo plazo, al final pues lo dejan a medias, al final no lo terminan, etcétera, etcétera. Pero no termina más en promesas que en cualquier otra cosa. ¿Ok, chicos? Luego nos pasamos a esta entrevista que le hicieron a Kimura. Y de entrada tenemos esto de acá, ¿no? Tenemos que iFootball tendrá soporte háptico de gatillo adaptativo en la PS5. ¿Qué quiere decir esto? Pues supongamos que tú haces un disparo súper fuerte, vas a sentir en el mando ese disparo súper fuerte. Haces un pase súper ligero, un cambio de banda, vas a sentir en tu mando. ¿Cómo haces ese cambio de banda? Un pase cortito, un pase ligero, ¿ok? Me imagino yo también con el portero, cuando disparan al arco, vas a sentir como el portero la ataja. O sea, todo, todo súper chévere. Esto de aquí ya se ve en Call of Duty PS5. Se ve pues cuando tú disparas un arma muy pesada. Dicen que el mando se siente pesado, ¿ok? Que no puedes disparar rápidamente, etcétera, etcétera. No sé en qué otro juego es más, pero bueno. Tengo el ejemplo clarito que es en Call of Duty, ¿ok? Entonces, cuando es un arma muy ligera, tú sientes que el mando se pone súper ligero. Es una locura, una locura, ¿ok? Bueno, acá hace un resumen de lo que ya ha dicho Kimura en la parte de por acá y en otras entrevistas. Y acá viene lo interesante, ¿no? Acá viene lo interesantísimo. Dice Kimura, si bien el motor del juego principal es el mismo para consolas y dispositivos móviles, o sea, Unreal Engine, estamos trabajando para garantizar la mejor experiencia de juego en cada plataforma. Las consolas de nueva generación y las PC de alto rendimiento nos permiten dedicar más recursos a la jugabilidad, por lo que hemos incluido una variedad de elementos que no son posibles en los dispositivos móviles, como céspedes en 3D, movimiento realista de los espectadores, procesamiento cruzado de kits en movimiento, ojo, ah, Iluminación abundante, quiere decir esto, ¿ok? Va a haber iluminación abundante, ¿ok? No es rica, pero bueno. Y desenfoque del movimiento. Esto es algo que no se puede lograr en un dispositivo móvil, bueno, por obvias razones, ¿no? El hardware del dispositivo móvil jamás va a alcanzar el hardware de una plataforma de consolas o de PC, ¿no? El sonido, que es importante para crear una atmósfera de estadio, ha sido reconstruido desde cero. Y los víctores y suspiros, bueno, víctores me imagino que es el grito, ¿ah? Y suspiros de la multitud también se sumarán a la emoción del juego, ¿ok? A la ambientación del juego, diría yo, ¿no? A ver, chicos, por si acaso esto es una traducción directa de la página web. Aquí no sé si está traduciendo directamente desde Google, pero bueno, me disculparán, porque aquí víctores no es, son gritos y suspiros de la multitud, ¿ok, chicos? Le preguntan, bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo que le preguntaron la anterior vez. Bueno, dice, haremos ajustes gráficos en la versión móvil, pero los gráficos de próxima generación en consolas y PC no se degradarán, bueno. Entonces aquí hay muchas cosas más, muchas cosas más. Acá también habla sobre, por ejemplo, Andrés Inieste y Gerard Piqué. Dice, trajimos a Andrés y a Gerard como nuestros asesores del juego y les pedimos sus consejos. Dice, aquí Mura. Bueno, aquí lo sumaron al trailer y todo eso. Una gran decisión de cambiar los controles a los que la gente está acostumbrada. Esto de aquí es algo muy riesgoso, ¿no? Cambiaron los controles, ¿por qué? Pues por el motivo de que se parezca un poquito más a los de móviles y pues podamos jugar contra los usuarios de móviles también, ¿no? Pero bueno, se hizo que la batalla por la pelota fuera más realista y refleja más las habilidades del usuario, ¿ok? Acá hay algo más importante todavía. También trabajamos en la cámara del partido. Una nueva cámara llamada Duel. Como su nombre indica, fue desarrollada para permitir a los jugadores disfrutar de las batallas uno versus uno, que son el foco de este título. A ver, yo quiero imaginar aquí, porque no lo dejo muy claro, que cuando tú vayas a ir a poner un balón, por ejemplo, por allá, al lado, qué sé yo, de la esquina del campo, o muy apegado a la banda, la cámara se acercaría mucho. Digo yo, no sé. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Cómo sería esta cámara Duel? En situaciones en las que se está construyendo desde la línea defensiva, se puede ver un área amplia desde una perspectiva similar a la de una cámara convencional. ¿Cambia sin problemas a una vista más cercana a medida que el lateral de lateral tiene el balón o se acerca al área de penalti de rival? Ojo, ¿ah? Esta cámara Duel, entonces ya sé cuál es, chicos. Ya sé cuál es. Ya sé de la que está hablando. Esta cámara Duel es la que vimos ya en la beta. Porque según lo que está relatando, es exactamente la que vimos en la beta. ¿Ok, chicos? A mí, la verdad, esa cámara no me gustó tanto. No sé qué opinan ustedes. Puedes disfrutar del delicado toque de la pelota fingiendo en hallar a tu oponente, defendiendo con tu cuerpo o bloqueando un tiro en el último segundo. ¿Ok? Entonces, chicos, quiero saber su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensan sobre esa cámara nueva que están desarrollando en la cámara Duel? Que ya la vimos. Yo creo que están hablando de la misma. Ya la vimos en la beta. A muchos usuarios no les gustó. Bueno, a mí, como que sí, como que no. Todavía tendría que acostumbrarme a eso y a los nuevos controles. Ay, ay, ay. Se viene un juego revolucionario, entre comillas. Vamos a ver qué pasa. Suscríbanse si no lo están. Nos vemos en un futuro video. Dale like, dale like, dale like. Saludos. 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 Saludos.